buenas pues nada estoy iniciando un momento de lectura una nueva sección le podemos llamar de este canal de tweets y que es una sección bastante sencilla de comprender porque lo que vamos a hacer es juntarnos para ir avanzando en nuestras lecturas y comentando por el chat que tal no sé si deberíamos llevar como una especie de conteo de las páginas que avanzamos en esta clase de de ratos pero bueno el día de hoy es una pequeña prueba de ver cómo funciona este espacio por lo que vamos allá mis lecturas actuales son una lectura conjunta que ya nos queda poco que que vamos para acabar lo que toca esta semana me quedan como 35 páginas y luego queda otra semana más por lo que está se va a ir dentro de poquito la voy a ir acabando luego tengo a la vez que la lectura conjunta me estoy leyendo por mi cuenta corona de sangre que además estoy comentando bastante con la autora a través del md y íbamos es una fantasía oscura repleta de de salseos puro salseo íbamos es bastante potente se está muy bien durante toda la lectura y sin terminar de esperar estarlo tanto en muchos momentos la verdad es es un libro que va sorprendiendo para bien y la verdad es que no sé cómo el narices va a acabar esto pero pero bueno habrá que descubrirlo así que eso estoy por ponerme al día aquí con la lectura conjunta y luego continuar con coronas de sangre hasta terminarlo porque como además me he metido en una lectura conjunta detrás la última partitura que empieza en nada y va a ser en dos semanitas el libro entero pues pues bueno pues me voy completando lecturas y así puedo ir concentrando en las siguientes y eso la verdad es que es que hay pendientes en el tema de la lectura quiero hacer streams quiero charlar con vosotros también quiero avanzar pendientes también quiero escribir así que estoy decidiendo un poco mientras puede hacer en directos en horas es que las horas van a cambiar porque ahora mismo estoy haciendo directos medio matutinos por el tema de que no tengo trabajo pero en por la mañana pero pero eso puede cambiar dependiendo de cómo mañana las cosas y tal ya iré distribuyendo pero sí que es verdad que están hay días que querré hablar de cosas concretas pero para poder abrir stream con bastante asiduidad lo que debería hacer yo es juntar actividades y hacerlas juntos aquí en el stream por ejemplo el tema de leer pues podemos ponernos a leer un rato juntos y comentando que vamos que estamos leyendo y tal y en ese sentido está guay de momento no me he puesto a leer porque bueno puedo poner en youtube este vídeo así improvisado según me salga y nada yo lo que haría con esto sería decir bueno pues aquí tenemos un poco la la explicación del espacio además de hablar un poco del corona de sangre si queréis mientras termino hablar de lo del espacio un momento de lectura también hablo de el sistema samas que que bueno si queréis os leo la sinopsis de los dos ya que estamos aquí en streaming es que acaba de hacer un tic toc de corona de sangre pero claro no podía leer la sinopsis por tiempo básicamente así que nada os voy a leer primero la sinopsis de salseolandia de corona de sangre y y eso así los libros que estoy leyendo actualmente os voy comentando y os doy algún datillo por si os interesan este lo podéis ver en la web de ediciones freya y el sistema samas en las de ediciones dorna te los llevan a librerías bueno todo eso lo normal con los libros si alguien tiene alguna duda de cómo conseguirlos ya que me escriba por privado o en el chat o en el chat o donde queráis y yo lo comento vale pues os voy a leer la sinopsis de corona de sangre que irá que irá no estoy pronunciando bien o tiene que tener alguna clase de acento samantha el libro es de samantha pardo carmona es san mundos de papel en algunas redes y bueno sinopsis de corona de sangre que irá ha tenido que luchar toda su vida por ganarse un hueco junto al príncipe de nazaniel próximo regente de necira a pesar de no ser lo que los monarcas quieren para su hijo cuando naz decide asumir su papel como futuro rey y acepta casarse con la princesa de un reino vecino el mundo de que irá se desmorona así como lo hace el castillo en el que vive al verse atacado por una amenaza desconocida con un nuevo enemigo a la vista y la vida del príncipe en peligro que irá descubre que dentro de ella habita una sombra extraña que cambia por completo quién había creído ser una joven que quiere echar a volar un príncipe que ansía verla alcanzar el firmamento y cuatro reinos enfrentados por la conquista y el poder cuánto tiempo puede durar la felicidad cuando te enfrentas al destino hay aquí hay un blur de la cristina murillo autora del legado de las driden que nos comenta sombras encantadas guerras por el trono amores que arden a fuego lento tiene slow burn tiene slow burn corona de sangre es una novela única que nos hace ver que el verdadero poder no se siembra con violencia sino con sacrificio y lealtad y bueno se mencionan cuatro reinos yo me he apuntado aquí cuáles son porque se me piraba la olla y no lo veía bye 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 y